El escritor José Antonio Madrid Soriano nos ofrece un libro en el que encontrarás gran cantidad de fotografías de animales, plantas, setas y rocas, para que los alumnos de secundaria, bachillerato y los lectores de este libro traten de identificarlos en las rutas que se proponen. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com